Buenas tardes, señoras alcaldesas, compañeros, familiares, amigos, buenos días a todos y muchas gracias por su atención. Como continuación a nosotros, el día de los patronos, para la misa y para las que nos han caído, vamos a proceder en este acto a la entrega de las cruces al medito policial a los funcionarios, que han sido de toda la sección. Antes de la entrega, tomo la palabra a doña Catalina Rodríguez, la alcaldesa de la reunión de los alcaldesas. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar al cuerpo nacional de policía, bueno, ya se doy día, pero hoy es la celebración, por este acto de esta celebración. En segundo lugar, agradecer al cuerpo nacional de policía su invitación a este acto, que es algo muy importante para todos vosotros y vosotras. Y voy a ser muy breve. Simplemente me gustaría recalcar la gran amor que hace el cuerpo nacional de policía, y decir también que cuando entré, recién entré a esta alcaldía, pues también estaba de estreno el comisario. Y quería recalcar también, pues la gran persona que es y lo fácil que ha sido tratar con él. Y con esta comisaría, pues, todos los temas que hemos tenido que tratar. Simplemente no me voy a exceder más. Felicitaros a todos, que lo paséis muy bien en este día. Y nada más. Muchas gracias. A todos. Aplausos. Gracias.